¿Qué tal amigos? Suscriptor de YouTube te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial aquí en Freddy Tutos Master Estoy hablando Freddy y en esta ocasión ya lo viste en el título Vamos a ver esta aplicación que te va a encantar Cómo crear tus propios iconos totalmente personalizables para tu gusto Totalmente gratis Y bueno esta aplicación la vamos a obtener de la Play Store Ya sabes que si te gusta este video me puedes regalar un hermoso hermoso like Comentarme en la parte de abajo en esta caja de comentarios Déjame tu comentario de que te parece esta aplicación Comparte un video con esa persona que creas que le va a agradar esta app Que le gusta editar su celular, su sistema Android Pues comparte con este compañero, con ese amigo Y suscríbete al canal si no estás suscrito para que veas todo el contenido que vamos subiendo al canal Así que bueno pues vamos a comenzar con esta aplicación Primero que nada amigo te pido que te vayas a la Play Store que es donde va a estar esta aplicación Nos vamos a ir a la aplicación que se llama Icon Pack Studio Esta aplicación es un Smart Launcher Tame por la empresa que la creó Como pudimos ver tiene 100 mil, un poquito más de 100 mil descargas Una valoración de 4,2 estrellas Una evaluación de casi 2,500 personas usuarios de la Play Store de Android Y como puedes ver pues aquí en las capturas que tiene por default la aplicación Puedes crear tus propias paqueterías de iconos totalmente personalizadas por tu gusto Como puedes apreciar aquí pues va a ser una base, un sólido, un fondo Vas a poder modificar el color de cada textura del fondo, del icono Y bueno pues cambiarlos como puedes apreciar ahí el gusto Como puedes ver puedes cambiar el tamaño, la luminosidad, un contorno, el marco Puedes modificarlo totalmente a tu gusto Ok, vamos a esperar aquí a que nuestra aplicación se termine de descargar Ya lo ha hecho, así que vamos a proceder a abrir la aplicación Como puedes ver aquí te da una breve bienvenida Te dice hola comienza a crear tu icono en pocos pasos Bueno le damos en comencemos Y como puedes ver tú vas a elegir el sólido que vas a tener como fondo Ya sea un cuadrado, un círculo Un cuadrado más redondeado Un pentágono, un hexágono, un octágono O como tú te sientas más cómodo Para mi gusto la verdad lo voy a ocupar este Que es un cuadrado medio redondeado Le damos en siguiente Elegimos el color, yo voy a usar un azulito como este tipo Más o menos le damos en siguiente Elegimos el marco Ok, las dimensiones del marco Que tal el grosor de ese marco del contorno de nuestro fondo Y vamos a elegir de igual forma el color Yo lo voy a dejar ahí en un blanco Vamos en siguiente Ahora elegimos el tamaño de nuestro icono de fondo Este icono es el de la aplicación Pero el icono va a ser adaptable a cada icono de cada aplicación Que tú tengas en tu sistema, en tu Android Yo lo voy a dejar de un tamaño más o menos así Y va a ser igual de un color blanco Le damos en siguiente Que tipo de sombra queremos Si queremos una sombra abajo Si queremos ambas Si queremos un poquito más de luz arriba Si queremos una sombra abajo Si queremos un arco de sombra encima A mi por mi gusto Me gustan estas dos Le voy a dar en siguiente Le voy a dar un nombre a esta paquetería de iconos Le vamos a dar Freddy Y ahí está Le damos en ok Le damos en guardar Y esa paquetería de iconos Como puedes ver Ya estará aquí Te dice edita tu paquete de iconos Le vamos a dar un ok Vamos a cambiar ahora otras cosas Podemos modificar el tamaño Como puedes apreciar ahí Y puedes cambiar también la forma Puedes cambiar el relleno Puedes cambiar el logo Modificar un poco Hacerlo a tu gusto Moverlo a la izquierda A la derecha Ahí puedes hacer los efectos Que quieres que haga esta aplicación Como puedes ver Ahí lo vas a editar A tu propio gusto Y a tus gustos De tus iconos Que es lo que te quieres que haga Puedes añadirle una textura Puedes este Unos bordes De material Algunos bordes Como puedes ver Esto ya cuesta Ya tiene un precio Para obtener este tipo de texturas Ok Así que bueno Pues tu vas a poder Jugar aquí Con los editores Que te da la aplicación Por default Tu lo vas a poder obtener Vas a poder tener una sombra Que tipo de sombra quieres Ahí no se si se alcanza a apreciar Muy poco En la parte inferior De la pantalla Bueno en la parte inferior De nuestro icono Por esta parte Más o menos Se aprecia un poco Una sombra Y bueno Esto sería Le damos en guardar Para retroceder Le damos en aceptar Y bueno Como podemos ver Ya vamos a aplicar Le vamos a dar en exportar Para aplicar nuestros iconos Necesitamos un launcher Que nos modifique Nuestros iconos En mi caso Yo uso el Nova Launcher Que es bastante Bastante eficiente Y es gratuito En la Play Store También lo puedes descargar Gratis Te voy a dejar un link En la parte de la descripción O ahí te va a salir Una etiqueta Para que tu lo descargues Completamente premium Y bueno Puedes modificar tus iconos Le vamos en exportar Le vamos a dar en Aceptar De acuerdo Como podemos ver En la parte de aquí arriba Nos dice exportando Paquetería de iconos Como podemos ver Ahí esperamos a que termine Le vamos a dar aquí Un toque Para que se instale Nuestra paquetería de iconos Le vamos en instalar Esperamos a que se termine De instalar Y bueno No le vamos a dar en abrir Porque bueno Esta paquetería No se abre Ok Y estando aquí En nuestro escritorio Nos vamos a ir A las configuraciones De nuestro launch Para darle en Aplicación Apariencia Le vamos a dar En tema de iconos Tema para iconos Le vamos a dar En exporter Icon Pack Studio Le vamos en aceptar Y bueno Ahí nuestros iconos Ya se han modificado Como podemos ver Nuestros iconos Han cambiado Completamente Su forma Como puedes ver Ahí se ven Todos azules Y con este fondo De pantalla Que tenemos Se ve verdaderamente Chulo Se ve bastante bien Bastante fresco De verdad Yo te lo Te lo recomiendo Que lo descargues Que descargues Esta aplicación Para que tú En tu celular Y vayas creando Tus propios iconos Dependiendo de tu fondo De pantalla Dependiendo de tu launcher De tus colores De tu launcher De tus widgets Como puedes ver Ahí vas a poder jugar Con widgets Así que bueno amigo Espero que te haya gustado Este video Ya sabes que si es así Me puedes regalar un like Comentarme en la parte de abajo Que te pareció la aplicación Si te gustó Si sientes que la expliqué Muy bien Si no estás suscrito Al canal Suscríbete Y comparte este video Con esa persona Que crees que le va a gustar Esta aplicación Así que amigo Espero te haya gustado Si quieres saber Algo al respecto De la aplicación De los wallpapers Que tú estás viendo Ahí en pantalla Pues déjamelo En los comentarios También Para que en un próximo video Lo haga Para que sepas Cómo se utiliza Esta aplicación Así que sin más Yo me despido Y nos vemos En un próximo video Chao Chao ¡Suscríbete! ¡Gracias!